Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo a la familia y amigos que quieren! Fernando Zapata, aquí en esta bonita fiesta, desde Lencada, Guadalcázar, San Luis Potosí. Hoy cumpleaños don Fernando y ante todas sus amistades un verso le estoy trovando y a todos sus familiares un saludo estoy deseando. Gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! Para que vean una madre en de semillas de compadre, mira también es tercero. Y bueno, el trovador de los leones de la sierra de Jichú me da un sentir que le quiero dedicar en especial a don Jaime y a don Francisco Solano, que son compañeros de trabajo allá en Estados Unidos. Y estas palabras, esta balona que les voy a compartir, habla precisamente de toda la gente que se va al otro lado, pero a pesar de la distancia, a pesar de cambiar, digámoslo así, de cultura, nunca pierde su esencia, nunca pierde su arraigo, su origen. Así que con mucho cariño van estas palabras. Yo no cambio mi tortillas, pura hamburguesa y quentote, ni prefiero a Rambo o Rocky, que a Zapata y Pancho Villa, soy trigo, frijol, semilla. Árbol que al suelo se aferra, y en mi cotidiana guerra, ni ilegal, ni americano, sigo siendo mexicano, aunque lejos de mi tierra. El rancho donde nací, el cariño de mis viejos, los caballos, los penejos, ole, con a Fonjoli, las alegrías que viví. Las milpas y el río crecido, el paisaje colorido, mis tiernos años de infancia, a pesar de la distancia, mi herencia nunca olvido. Maracando en el freeway, por el downtown, on the street, No escucho en mi troca el hit de Lady Gaga o Toll's Play, o hijo a José Alfredo, el rey. Una ranchera, un corrido, allá en el norte he aprendido, que por su valor y rando, la tradición del guapando, es poderoso latido. ¡V độngando en el norte hewnámonos! ¡Suscríbete a tutti! ¡Ay, güey! ¡Le debole, le do! ¡Es no! ¡Es no! Tradición es heredad, que nos da luminescencia, sentido de pertenencia, arraigo, vitalidad, es fiesta, comunidad, y brújula que no hierra, y por todo cuanto encierra, en cada jarabeizón, es fiesta en mi corazón, la música de la sierra. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes Tenga cada uno de ustedes En el nombre de la familia Zapata Castañeda Quiero darles las gracias Por acompañarnos en este día tan especial Para mi padre Que estamos celebrando sus 88 años de edad Que agradecidos con Dios Nos encontramos por dejárnoslo todos estos años Y esperamos en Dios Y nos siga conservando por muchos años más Quería pedirles Un minuto de silencio También Por todas las personas Que han perdido la vida Por causa del COVID-19 O por lo que haya sido Especialmente por Mi cuñada Alejandra Zapata de Martínez Mi primo Mi primo Tranquilino Coronado Zapata Mi primo Cayetano Cruz Zapata Mi prima María Zapata De acá de Tampico Mi prima Esther Maldonado De acá de Buenavista Y el primo Pedro Castañeda Por el amigo De todos O sea Amigo de papá Y yo creo que de todos nosotros Por el señor Don Victoriano Coronado Que este Yo sé que todas estas personas Este Ellos estuvieran aquí con nosotros Pero desgraciadamente Se nos adelantaron También para El hijo de Don Tolano Este librado Pues la verdad Son Ustedes saben bien Todo lo que ha estado pasando Con esto Para todos Todos Los que no tengo en mente Ahorita Este También para ellos Les pido de favor Que guardemos un minuto De silencio Y nos quítenos el sombrero El que está lunes Muchas gracias También aprovechando Aquí la oportunidad Y el momento También quiero Darles las gracias Aquí a mi amada esposa Por el apoyo Que me ha brindado Hasta el día de hoy A todos A mis hermanos Mis hermanas Mi hermana Josefina Que no se encuentra Un saludo hasta Houston, Texas Y la queremos mucho A mi hermana Josie A todos Mis cuñados Mis cuñadas Sobrinos Y sobrinas Gracias por hacer el esfuerzo Por estar aquí Se agradece mucho Y Por parte de la familia Zapata Por parte de la familia Castañeda Los que se encuentran Y que no están aquí Como quiera Estamos muy agradecidos Con todos Con toda la familia Y especialmente Con todas nuestras amistades Que nos acompañan Se les agradece Muchísimas gracias También para Mi ahijada Ashley Cruz Que me dio la mano En hacer un video Este Que al rato En su momento Lo verán Este Muchísimas gracias Mija Este Por tomarte Tiempo Tiempo Para Echarme la mano Con eso Y Este Es todo Y espero Y sigan disfrutando De esta bonita fiesta Este Muchas gracias Y que Dios los bendiga Un cantante Mucho Muy reconocido Y también Agradecido con él Por estar aquí Acompañándonos Y Quien es quien Toca el corrido De De mi padre Aquí Se los Dejo Vamos a darle Un fuerte Aplauso Al amigo Jaime Por sus Palabras Por su Su expresión De agradecimiento A toda la familia Y pues más que nada Agradeciendo a Diosito Hoy por Este día Tan especial Para su padre El cual pues aquí Le traemos algo Preparado Un temita por ahí Que grabáramos Pues aquí les entregamos El primer tema Vamos a dar inicio Un ratito con ustedes Y ahí nos vemos Si Dios nos lo permite Para aquello de la noche Allá con Los grandes amigos De la música norteña Los Ávila Mis amigos Aquí les traemos Este temita especial Para El festejado Al cual le pido Un fuerte Aplauso Con todo amor Y todo cariño Y como se lo merece El viejón Dice El carajo de casa A esto prefiero crecer A don Fernando Zapata Tu historia van a conocer Tu historia van a saber Con una grandiosa amistad Hoy lo van a conocer Con una grandiosa amistad 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 Que te gustan tanto a ti, luego nos vamos al baile, te lo sabes, ahí te vas a divertir. Por lo pasan los años, siempre lo ves a caer, le gusta ropa vaquera, así le gusta vestir. Le gusta mucho el ganado, y su trabajo cumplir. También le gusta tomar, su forma de convivir, con amigos que lo estima, tiene muchos por ahí. Rodeado de su familia, que lo quiere ver feliz. A mi se jodan bendigo, aunque estén lejos de mí, gracias a Dios a mi esposa, en donde estés a de oír. La canción que nos hicieron, yo te la dedico a ti. Eso, y no más. A ver si veamos otra melodía, los amigos estamos de fiesta, por acá hay un caso de la familia, saludos a Castaña. ¡Gracias! 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 En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la palo, quedando sin descansar. Corroco, corroco, me contaba el palomito, corroco, corroco, me volvieras unidito. Muchachos, hoy nos disculpan que no podemos trabajar como queremos ser escuchados por acá. Es que la lucecita no nos respondió por ahí, pero aquí estamos haciendo la lucha. Hoy vamos a darle un fuerte aplauso a don Fernando Zapata, que hoy pues estamos, gracias a Dios, complaciéndolo por acá en este día. También felicidades para él y que Diosito lo conserve mil años de vida, de parte de todos sus hijos, de toda su familia. Ahí les enviamos este tema nuevamente, mi compadre, el señor Malicín. ¡Gracias! 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 Con el tema de aquel amor para el muchachito que apenas empieza pero ya anda decepcionado, ¿ok? Saludos a mis amigos de las cámaras que no se pierden ningún detalle. Al buen amigo de la gran diversería, gran pueta mexicano, el amigo Guillermo Velázquez, mi compadre. ¿Qué pasó? Para María de Jesús Zapata con el tema de... Me refiero a ti, mi compadre. Allá para don Fernando Zapata que hoy pues lo está festejando en gran, también con toda la familia, los primos, los tíos, todos. Para que reunidos, mi compadre. A los muchachos de Tampico por ahí que anduvimos en unos días por allá trabajando en Estación Manuel, en la isla por allá de Juana Ravírez, ¿ok? Saludos para los amigos de Tampico, Tamaulipas que están por aquí presentes. Al amigo Julián que ya viene bailando el caballo, mi compadre. Un guapanguito, mi compadre. Un guapanguito, vamos rápidamente con este tema. Se llama Rima de Guapango, mi compadre. Un guapanguito, muchas persuasiones. Un guapanguito, mi compadre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Enrique Zapato. Es uno de los más chicos. Jaime y yo somos los más chicos. ¿Quieren comer algo fácil para allá? No. No. Ya le dijiste que me traigo un pedacito de carne. Ok. Y ya lo damos por aquí. No quiere. No quiere. Que le traigo un pedazo para llevar. Ah. Pues a todos. Ahorita se lo traigo. Yo se lo traigo. Sí. Ya se anda ya este. Oh. Ya mandaron a alguien. Ah bueno. No. Mucho gusto. ¿Te ha gusto ver? Yo estaba. No hombre. Mucho gusto. Raúl Coloreado. Mucho gusto. Raúl Coloreado. Para el presidente. Este es Martín. Vale. Vale. Tú no estás. Sí. 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 Ya se van. Esa es de mi abuelo. Es la de mi abuelo. Es la de mi abuelo. Cálela la wey. Eh. Esa es de mi abuelo. Victoriano Coronado. Esa es de mi abuelo. Con toda la calma. Hasta el rancho. Es la que está acá, abuelo. Se está acordando. Se está acordando. Y el sentimiento. Es la de mi abuelo. Es la de mi abuelo. Cálela la wey. Cálela. 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 Pa'que vean. Es Villar. Es despedida. Hay de pesada dice. Arriba. Pa'arriba. Vamos. Arriba. Mitenos mames. Ese era de Tolano. Tolano. ATORiano. To'rano. Esto es de mi abuelo. Y todo. ¿Eh? De Tolano. Comparito, comparito, ¿quién es tu tontolano? ¿Quién es tu abuelo? Mi abuelo. Y ahorita le vi que le entró el sentimiento, eran buenos amigos, son de familia. Desde los 17. Amigos. Amigos. Mi papá, de parte de mi abuelo, mi mamá, de parte de mi otro abuelo, se casaron. Y nos cuidaron a nosotros, y ellos nunca se despertaron de eso que iba a salir o que iba a salir. Y fíjese, le entró el sentimiento, le entró el sentimiento, ahí se da cuenta que fueron buenos amigos. Camaradas. Qué bueno. Y esas palas fueron a favor de tu abuelo, mire nomás. Abuelo. Todo, comparito. Oiga. Ya empezó el bailongo, mira aquí. Contento, es muy buena fiesta que se ha hecho. Con el músico, Los Alegres del Bravo, oiga. Vamos a그렇ar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora me tienes en buscado con caricias y besitos de amor Quiero tenerte a miedo y por qué te necesito Y esos carros que traen su genero al frío Las mujeres Cervecer como todas las pantalancas Desamantan y siguen con su dueño Y no terminan traer Ginecían alta Qué bonita es la fiesta de mi rancho Ay, qué guisa, tus sembras y tu sol Un cosito que guarda el amor mío Cante, cante, baile, baile Cante, cante, baile, baile Y en mi corazón No tienes marido Yo soy el gallo blanco En mi corazón Caliente y decidido Siempre bien bailadores Ustedes oigan A los bailadores Nos ha acabado el día con mis amigos Que no alcanzamos a complacer unos seis discúrpenos Llegan nuevamente su parte Unos piconcitos Unos piconcitos Llegó requeando un viejito por las puertas Caliente Un gallo firme ¡Gracias! 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 Y un saludo muy especial a la señora Josefina que está en Houston, Texas Que va a estar viendo este video Es la que faltó de todos los hermanos Y también un saludo a quien oiga A su esposa Doraelia A su esposa Doraelia A sus hijas que están por allá también en Houston ¿Dónde están en Houston también? En Houston, nos saluda a Houston también La esposa, mi compadre ¿Están dónde? ¿Cómo están en Houston? En Houston, todos están en Houston ¡Están ahí! ¡Saluditos a todos ellos! ¡Saludos a todos! ¡A Niles desde América, Adaga! Son dos hijas que no pudieron asistir aquí al lugar, verdad? Pero, este... vamos con ellas ¡No! ¡Saludar a mi hija Lucero, hijo Noé y Bernardo! Que no pudieron venir ¡Muchas saludos! ¡Saluditos a ellos! ¡Hasta allá! ¡Hasta donde se encuentran en Castura! ¡Muchas saludos! ¡Están ahí ellos! ¡Aquí estamos! ¡Muchas gracias! ¡He llorado por ustedes aunque no me han visto! ¡Pero qué bueno que tiene ese amor a su padre! ¡Que se siente mucho amor! ¡Que Dios les diga mucho que yo tenga más! ¡Llevemos bastante a todos! ¡A la gente que está por allá! ¡Muchas decisiones! ¡Y hasta allá está con toda la familia! ¡Señora Josefina! ¡Ahí nos vemos! ¡Y ahora veremos que se canta! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Gracias! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Para mi nieto, para mi yerno, José y para mi nieto, Noé, mi padre y mis hermanos acercándonos a mi papá en este día. Un saludo también para mis hijos, Erika, Jessica, Cristian, Jacqueline y los nietos. El pastel, el pastel, el pastel, el pastel. Bueno, pues ya partió el pastel aquí, y ahora sí don Fernando, y a todas las familias y justo, no diga. Estamos a empezar a repartir el pastel. Andes, eh, quiero ver lo que lo reparta. Compadre, ahorita sigue el bailongo allá. A todas. Apenas andamos empezando, eh. Sí, ya lo vi, ya lo vi ahí. Cualquier caja de olor. ¡Eso! 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 ¡Pastel! Bueno, tengo el pastel, mira nomás. Ahí está don Fernando, con su hija que le dio a... Oiga, primero al revés, él a usted, y ahora a usted a él, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Qué bueno! Y bueno, qué bueno. Les he dicho a sus hermanos que veo que hay mucho amor, y eso es lo bonito. Y eso es a la papacho de todo el tiempo, ya. Sí. Y bueno, pues, creo que se ha divertido mucho él, eh. Ah, sí. Ah, sí. ¿Verdad, don Fernando? Ahorita lo vimos también ahí que... Sí. Una persona que le mencionaron que era amigo de él, y digo, hasta amigos, familia. Sí. Ha llorado. Y digo, qué bonito. Que haya corazón de verdad. Sí. Y es de la pura hincada, oiga. Quiero papá para rato. Así es, y así va a ser, va a ver que sí. A disfrutarlo todo el día. A verle, gracias. Gracias. Traigo que en este cantar, la dignidad no me aborda, y no las debe extrañar, porque ni moda ni sata me gusta la cara y verme en mi hogar. Puro Guanajuato, oiga. ¡Puro Guanajuato, oiga! Soy de... chichu Guanajuato. ¡Puro Guanajuato! ¡Puro Guanajuato! ¡Puro! que me vio nacer y aunque no es un chico rato al torno a ver de volver ninguna que no arrebato va a desenraizarme ni mudecer que suene el agua panguera y que resuelve el violín hoy cerran la torre entera cantando y bailando me voy a morir yo sé de fiesta y quebranto de cargarte al me llorar y se de resale un santo se le ruto a reclamar ya estoy jurada de espanto no hago que ronome lo engarren ya me voy pa' la frontera y estás zumbando el camión por si acaso no volviera échenme la bendición yo cada cual no me muera cuando hay que ver un metro del sol que suene el agua panguera y que resuelve el violín sol cerran la torre entera cantando y bailando me voy a morir ya la sierra por madera suena en guitarra y oír sol cerran la torre entera cantando y bailando me voy a morir y y y y y Gracias. 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 Bravo, bravo, bravo. Mira nada más. Voy a decirle unas palabras a mi padre. Primeramente, bendiciones a todos. Gracias. Primeramente, quiero darles gracias a Dios por dejar estar todos reunidos aquí en este festejo de mi padre, Fernando Zapata. Me siento muy afortunado de tener un padre así como él. Siempre ha sido un hombre responsable y trabajador. Él como padre siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Por eso, yo le doy gracias a Dios que todavía lo tenemos con vida. Doy gracias a ti que tú me ayudaste a crecer y hacer lo que soy. Gracias a ti por sacarnos a mí y a mis hermanos adelante y darnos un buen ejemplo a seguir. Señor, nos enseñaste desde una corta edad cómo trabajar para ganarnos el pan de cada día como debe ser. Y yo sé que aún mi madre no está. También le doy gracias a Dios por el tiempo que nos dejó, que la dejó. Porque ustedes dos nos guiaron por un buen camino, que Dios te siga bendiciendo muchos años más llenos de alegría. Saludes, padre. Te quiero mucho, papá. Gracias por toda esta gente bonita que nos está acompañando. Mis primos, mis primas que vienen de lejos. Les doy gracias que pudieron asistir. Y también a todos los que no pudieron asistir a este evento. Y que lo disfruten. Que nosotros siempre estamos con ustedes. Ánimo y que sigan lo que va a seguir. A nuestros papás en vida decirles que los amamos, no hasta que la Dios les damos y es una causa perdida. A nuestros papás en vida decirles que los amamos y es una causa perdida a nuestros papás en vida. Cusca el mar con pérdida y dividendo. A nuestros papás en vida decirles que los amamos y no hasta que la Dios les damos y es una causa perdida. A nuestros papás en vida. A nuestros papás en vida. Decirles que los amamos y no hasta que la Dios les damos y es una causa perdida. A nuestros papás en vida. 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 La sepultura dice con mucha amargura y con el alma entristecida ¿Por qué aplacé mi venida? ¿Por qué no antes, ay Dios mío? Un secreto les confío a nuestros papás en vida Decirles que los amamos, no hasta que el adiós les damos Y es una causa perdida a nuestros papás en vida ¡Gracias! ¡Gracias! Y con alma compungida, huérfana ya y desvalida Muy tristes dirán quizás, si vivieran mis papás A nuestros papás en vida Decirles que los amamos, no hasta que el adiós les damos Y es una causa perdida a nuestros papás en vida ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí veo hijos satisfechos, familia en reunión jovial Bien haya el amor filial que se demuestra en los hechos Que siembren surcos derechos sin maleza que lo impida Y que a todos nos convida a proceder igualmente Diciendo amorosamente a nuestros papás en vida Decirles que los amamos, no hasta que el adiós les damos Y es una causa perdida a nuestros papás en vida ¡Gracias! 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 Me conmovió la lectura de este hijo de don Fernando Sentí amor, sentí ternura y sentí su alma floreando Tarde, muy en calma, y en estos sentimientos Y aunque concierta, aquí donde estoy sentado El hijo del festejado, la lectura ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Con mis tromas guapangueras Me sacudió de adveras Lo que le dijo a su padre Y en el cielo está su madre Desde allá estuvo escuchando Y se los digo Perseando Lo que siento no lo escondo Me conmovió en lo más hondo El hijo de don Fernando Me conmovió en lo más hondo Ese señor que es tan gallo Y que en el norte la rola Que dispara su pistola Monta A caballo Fue raíz Fue tierno tallo En su voz Hubo dulzura Mi voz Se los asegura Se los dice el trovador En la voz de ese señor Hubo amor Y hubo ternura Música 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 Y eso sí, que es el buen gallo Atento, escude, escuchando Si no se los digo, cuando me conmovió su lectura Hubo amor, hubo ternura Y sentí su alma floreando Una buena foto, venga Aplausos 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 Mi abuelito para mí, don Fernando, con mucho cariño, andamos trabajando con él mucho tiempo y lo quiero de corazón, como si fuera mi abuelo, y aquí vengo, lo visito diario, y vamos a dedicarle unos besitos ahí con mucho cariño, a ver si no me salen, ¿verdad, vos? Les disculpen. ¡Ahora, Lesslie! ¡Bravo! Nos encontramos en esta tarde, con cariño aquí tocando, para mi buen amigo Fernando, en esta bella ocasión, le cantamos al señorón, mil felicidades, Fernando. Mi hijo del amigo Fernando, le cantamos en su día, que se la pase con alegría. Espero tocarle bonito, en este lindo gustito, con cariño tan chiquito. ¡Gracias! 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 Dijo mi futura esposa Quiero cocina integral Vajilla fina, oriental y una sala muy lujosa criadas para cada cosa y un chef para cocinar quiero tener vista al mar Yacuzzi en mi habitación, helicóptero y avión Y yo que me quería casar, que abran a esa persona Fue una borra pasmada, y que los cuerpos te engordar Quiero seis coches de lujo, todo su último modelo Seis yates, un barquichuelo, y ocho fuentes con reflujo Un domo para el embrujo del abanico estelar Y corrales para criar jirafas y pavorreales Para colmo de mis males Yo que me quería casar, que abran a esa persona Tengo una borra pasmada, y tres cuerpos te engordar Dijo mi novia sonriente Me compras sobre pedidos Doscientos treinta vestidos, y cada uno diferente Para verme más decente, también me vas a comprar Medias nylon, adiós dar, y mil pares de zapatos Doscientos perros y ochenta gatos Y yo que me quería casar, que abran a esa persona Tengo una borra pasmada, y tres cuerpos te engordar Perfumes quiero, dijo ella Exóticos y muy finos Japoneses, hindú, chinos Y no en frasquito En botella Piensa en la finca más bella que puedas imaginar Con lago para pescar campo de golf y helipuerto Yo mejor me doy por muerto Yo que me quería casar, que abran a esa persona Tengo una borra pasmada, y tres cuerpos te engordar Esto no tiene salida, pero la voy a encontrar Aunque tenga que quedar Aunque tenga que quedar Endrogado de por vida Le daré lo que me pida Porque beber es la quiero Y para juntar dinero Ahora que está tan caramba A ver si encuentro una chamba De político ratero ¡Gracias! 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 mi ventos, bendicemente bendito, y en el nombre sea de Dios. Pacto de recién casados. ¡Fuerte aplauso para Alonso! ¡Gracias! Ya te va ahora, así que, el guapanero ya te va, ya te va. Lo pregono improvisando, entre las nubes el sol, qué hermosísimo Lebol es el que estoy contemplando. Y aquí enfrente estoy mirando, a un gran hombre. Y en mi postdata, existe de buena riata, y un charro de los mejores, ¡Viva! ¡Que viva, señores! ¡Viva Fernando Zapata! Y esto fue todo el día que llegue a la piel en cada Guadalcanza. ¡Salud y por fin! ¡Cumpleaños del señor Fernando Zapata! ¡Viva la señora Josefina que está allá en Houston, Texas! Y mira nada más el lejón de a caballo, tronando pistola, bailando, echándose una cervecita y todo a gusto, ¡Viva! Muchos deliciosos hijos que se organizaron para hacer esta buena fiesta. Ya llega el atardecer, lentamente, dulcemente. Don Jaime, sinceramente, no sé cómo agradecer, este es un día de placer. Todos estamos gozando, y mis violines tocando, jubiles a la reunión, gracias mil de corazón, gracias y adiós don Fernando. Y aunque ya nos vamos a ir, hoy aquí lo estoy mirando, con Don Jaime zapateando, ¿qué más podemos pedir? Y de cara al porvenir, con el alma conmovida, ante la gente reunida. Mire cuánta alrededor, con cariño y con amor, le damos la despedida. Ya está ahí, Santa. ¡Gracias! En este instante, juro por Dios que me alegro, su traje de charro negro lo va a saber muy elegante, usted es un hombre triunfante. Y ojalá todo coincida, siento la voz florecida, gracias y adiós gran señor que le concede al criador muchos años más de vida. 78 años acá, mira nomás, chocando, chocando. ¡Gracias! Y a la tarde va cayendo, y a la tarde va cayendo en los brazos de la noche. Unas flores van abriendo, unas flores van abriendo y otras cerrando su broche Ya llegamos al redondo y así nos despedimos con buenos plomáticos hoy en día ¡Muchas gracias a las muñequitas de la jornada! ¡Muchas gracias a las muñequitas! ¡Muchas gracias a las muñequitas de la jornada! ¡Muchas gracias a las muñequitas de la jornada! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Muchas gracias a las muñequitas de la jornada! ¡Muchas gracias a las muñequitas de la jornada! ¡Bravo! ¡Vale, vale! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!